buenas tardes buenas tardes mi racita saludos a cadiz de santa elena california un saludo para toda la gente de santa elena california toda la gente de michoacán la gente de jalisco la gente zacatecas la gente guanajuato un saludote parte su compa el toto segura de los aeros de zacatecas el number one el de los vídeos más perrones y le dice charles charles tamaño déjeles acercó el el letrero porque lo van a decir que me la ando curando charles tamaño tamaño charles tamaño y charles tamaño y memorial bridge 1968 napa river más para que vean donde donde exactamente nos estamos localizando mi racita y aquí nos encontramos en el napa river estamos en santa elena california napa california en el condado de napa california ahorita hoy es un jueves jueves 12 de enero del año 2023 y ahorita son las 5 5 1 de la tarde 5 1 de la tarde y vamos a sacar aquí el puente que nos hay por ahí nos habían comentando nos habían comentado nos habían comentado que casi se andaba desbordando y por eso venimos a grabar este suceso este fenómeno tan importante equipa para la localidad para el condado aquí de napa california saludos terracita yo soy su compa el todo seguro para los que no saben yo soy todo segura el number one el de los más perrones es uno que anda grabando vídeos nacional e internacional ni yo me la creo pero bueno y aquí andamos racita que chulada quisiera decir que esto es méxico señores pero no ahora lamentablemente no es estados unidos señores decir esto es estados unidos ir y no más qué bonito qué bonito es lo bonito sí señor sí señor yo soy de rancho soy de botas y sombrero y no más bonito un saludo a toda la gente que nos está viendo y no más y ahí está la señas donde llegó el agua aire si se andaba desbordando con razón me sí 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 fue cierto de ese comentario que nos estaban comentando y que se andaba desbordando el cerro acá el napa river digo se andaba desbordando o sea el agua se andaba saliendo ya desde su carril de su zanja mire no más y para prueba un botón y de vamos a ponerle a capa que vea hasta dónde llegaba el agua aire mire no más y aquí estamos nos encontramos en el napa river mire ahí está más o menos usted ya más o menos ahí se da una una idea aire más o menos hasta dónde llegó el agua aire si se fija ahí está donde están las ramas arrastradas como apuchadas a arrastradas jaladas por las corrientes del de del agua y ahí estás donde y subió el agua mira está la marca ahí está la marca aire mire entonces si es cierto es si es cierto es a ese ese notición que ese notición le pregunté a mi primo esteban saldíbar esteban saldíbar segura le pregunté y dice que le dijo el jerry que le había dicho que el río de napa river que ya menos se salía ya menos se desbordaba son saludos ahí para esteban sal saldíbar segura y para el jerry para gerardo que viene siendo gerardo de aro gerardo de aro de lo era y si gerardo de aro de lo era pues ahí está la el napa river racita iré nomás mire qué chulada qué imágenes imágenes no apta para cardíacos racita y un saludo para la gente acá de jerez zacatecas que viven todavía por acá en santa elena california a la raza de finis arizona que muchos que andan allá en finis arizona vivían aquí en santa elena de de allá de jerez de los aro un saludote para que se acuerden de los viejos tiempos cuando andaban acá trabajando acá en el valle napa acá en santa elena california y nomás chulada racita e y aquí venimos a traerles estas imágenes e venimos a grabar este acontecimiento que que ya bajó ya bajó el nivel de no 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 me tocó cuando ya pero se desbordaba hubiera venido ayer a la mejor ayer es cuando ya mero cuando ya mero se desbordaba vamos a hacer un 360 vamos a levantar la cámara entonces vamos a vamos a darle un 360 a la cámara para el primero para que más o menos ven en vean dónde estamos ir ahí ahí está una bonería esa bonería ya no más que me acuerdo cómo se llama ya casi me olvidó y si la tenía en la mente ahí trabajaba todo el tiempo han trabajado ahí la familia al de aro a los hijos ahí de don pascual de de aro y juanita y todos los hijos está ahí todo el tiempo yo no sé quién trabaje todavía si hay alguien que trabaja y todavía de los hijos más que ya se pierde la calidad de imagen cuando le acerco pero ahí están viendo ahí la la vinatería son saludos de ir a toda la toda la familia y claro de ahora no sé qué viene siendo diario qué de aro espinoza o de aro qué es un saludote a todos ellos dios los bendiga mire y aquí la vamos a dando vuelta y poco a poquito ya se nos metió el sol y dije en este momento se acaba de meter el sol estoy viendo el momento oportuno para poderme cruzar el puente aquí el napa river a pero primero deje le damos para caer para que miren lo que quiero es que observen donde 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 exactamente estamos ahí está para darle para de park a para darle para el hospital de aquí de santelena california el hospital mire y le recuerdo que yo hoy es un jueves jueves 12 de enero del año 2023 y y y ahorita son exactamente las 5 7 de la tarde 5 7 de la tarde entonces iré y nomás que chulada estos méxico señores y hijo de la mañana de estos estados unidos de estos estados unidos la cita se me va la onda de vez es que como ya te impuesto ya ve que anda en el terreno grabando y se me va la onda pienso que ando en el terreno a hijo pienso que ando allá en los aro quedando allá en la estancia de los verumen en los aro jerez acatecas en la estancia de los verumen tepetongo en en el ranchito allá en el florido jerez acatecas en la ermita los correa jerez acateca en la ermita los murillo en la pues en los ranchos allá por allá en el durazno jerez acateca hay ancian hitos de fernández pero no no ando allá ahorita está el momento oportuno para cruzar la cita entonces iré aquí nos cruzamos acá para el otro lado y acá va el agua aire iré nomás que chula esto de eeuu racita iré nomás iré nomás iré y si es cierto ella mero se desbordaba ee iré nomás para que vea nomás y ya me imagino como bufaba el agua ee no me tocó no me tocó ver eso hombre iré para verles grabado cuando cuando de veras se da cuando de veras iré ahí está para que vea iré ahí se mira iré donde hasta donde subió el agua al nivel iré iré nomás iré nomás que chulada ee iré nomás que bonito ee y un saludote para toda la gente bonita ee toda la gente bonita por ahí mis suscriptores acá acá andamos en el norte de california ahorita aquí ando en santa helena california santa helena california más o menos estoy como unos 45 minutos allá de de american canyon allá donde yo vivo y aquí me vine me vine a reportar aquí este río porque me han dicho que casi estaba al bordo de de su colapse que se iba a desbordar y venimos a reportar para para mis suscriptores evi para todo el mundo para la gente que le gusta mirar la al number one al de los dios los perrones pues aquí para para que miren cómo cómo está la agüita mire ahora al contrario necesitamos el agua ya en zacatecas en jerez zacatecas y pases de poquita pues no decían que no tenían decían que no había agua que todo pasa el agua traete el agua ya de jerez porque acá estamos secos que no es un calorón y que sabe que de no más que bonito es lo bonito es chulada de maíz pinto estos estados unidos señores y ahí está el letrero ya ve que dice que 1968 es el puente la para river y de aquí por aquí también como que que limpiaron ahí por ahí sí pues ahí va el camino iré para deer park y llega a deer park y luego lo avienta otro polito que se llama pop valley porque allí he trabajado hoy trabajé en la whisky river ranch wainer y allí en una guanería allí trabajé varios años allí no se me acuerdo con unos cinco años no sé en la whisky river ranch wainer y la templo las temporadas y un saludote allí para luís ya no me acuerdo cómo se llama la pedido pero de guatemala era mi supervisora este luis ahí de guatemala y un saludote no se me olvidan las buenas amistades de luis un saludo si metada si acaso llega a mirar este vídeo hay saludos para para toda la gente bonita y de centroamérica la gente bonita de guatemala un saludo para el compa luis ahí a lo mejor que todavía tengo entendido por ahí que toda anda trabajando en la en la en la whisky river ranch wainer y entonces un saludote y también no no estamos contentos porque el sábado tengo jale ya me salió jale acá en california el sábado ahí voy para hércules a un cumpleaños no voy a una un cumpleaños ahí a hércules california el sábado entonces ahí nos vemos en la fiestecita primeramente mi padre dios el sábado el sábado este sábado o sea ahora estamos a que jueves 12 viernes 13 el 14 14 sábado 14 de enero del 2023 en hércules california ahí estaremos ahí con una marcha es una banda por ahí entonces a pues gracias a la gente a mis paisanos de a mis paisanos a la gente que me quiere que me apoya agradecido con dios se agradece con el de arriba porque pues sin ustedes sin ustedes en sí no somos nada racita iré nomás que chula aire ay 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 queremos agüita de esta ya en jerez acatecas iré nomás porque allá en jerez acatecas estamos secos ahorita y no más chulada racita iré nomás eh mire que bonito es lo bonito eh entonces continuamos racita mire eh en el napa river carnet charles ta mai ni Charles Tamangui Charles Tamangui Charles Tamangui Memorial Bridge 1968 Napa River Y seguimos, seguimos Rasita, saludotes, saludos Buenas tardes, ahorita son las 5.18 5.18 De la tarde de hoy Un jueves 12 de enero Del año 2023 Ahí está Y ahí está Esta binatería Aquí Hay un señor Que apenas se jubiló Aquí Y es de los Arojeres Zacatecas Le mandamos un saludo Y muchas felicitaciones A don Enrique Segura de Luera Enrique Segura de Luera Que tiene, cumplió 50 años Trabajando aquí en esta En esta En esta En esta Aquí Binatería Guainería Binatería ¿Cuántos años? 50 años Aquí en la Charles Club Y es Es Junior Porque aquí Aquí empezó a trabajar Don Enrique Segura de Aro El hijo de Don Manuel Segura El esposo de Juanita De Aro Allá de los Arojeres Zacatecas A ver otra vez Otra vez Para que me entiendan Bueno, le queremos Dar las felicitaciones Por su jubilación Al señor Enrique Segura De Luera A mi tío Chacho Un saludote Tío Muchas felicidades Porque no cualquiera Hace esa odicía Que usted Que usted Que usted ha hecho Mire nomás O sea para Imagínese Para tener ¿Cómo le diré? Para tener 50 años Trabajando aquí En la Charles Club No cualquiera No cualquiera Entonces No pues Muchas felicitaciones Acá de parte Del equipo Acá del Toto Segura Videos Muchas felicidades Mire nomás Los viñeros Mire que bonitos Mire Los viñeros Mire Hay la gente Que quería que sacara Los viñeros No pero está atascoso Mire No se mete uno Porque está todo Está muy atascoso Mire nomás Qué bonito Los viñeros Mire Las uvitas Mire qué bonito Ahí están las uvitas Mire Aquí Por eso El Valle de Napa Acá Es muy conocido Porque acá Puros viñeros O sea en el campo Usted en el campo Va a ver Puros Puros viñeros Mire Allá atrás Allá atrás Allá Mero atrás Allá No se alcanza a ver Allá por allá Un cerrote Mire Un cerro Mire Que parece Como un volcán Mire No se si a lo mejor En el tiempo pasado Será un volcán O no Pero hasta parece Mire Mire pero ahí están Los viñeros Aquí de la Charles Cook Y paramos Para aquí Para felicitar a Enrique Segura De lo era Por sus 50 años Trabajando aquí En la Charles Cook Que es el más viejo El más antiguo Que 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 ha trabajado Que está trabajando Todavía Que inclusive se jubiló Y todavía está trabajando Part time O yo no sé Si las 8 horas Todavía Pero todavía está trabajando Entonces Ahí saludotes Tío Dios lo bendiga Y échale ganas Y Y no pues Felicidades por esos 50 años Que Es una Odisea Porque no No está fácilmente La hace O sea No Cuando Usted va a trabajar En un mismo lugar Cuántas veces Usted A donde va a trabajar Usted En el mismo lugar Muchas veces Pues no Entonces Mire nomás Esto es Santa Elena California Mire Oh entonces Es Enrique Segura De Luera Este señor Que se jubiló aquí Que cumplió 50 años Que le mandamos Las felicitaciones Es hijo de Enrique Segura De Aro De Los Aro Jerez Zacatecas Enrique Segura De Aro Viene siendo hijo De Manuelito Segura Y de Juanita De Aro De Los Aro Entonces Ahí para que sepan De qué familia De qué familia es Entonces Mire Ahí está el agua Que están pompeando El agua De allá Para que se está Metiendo como el agua A la vinatería Por allá A los campos Están pompeando el agua Así como para afuera Entonces Mire que bonito Es lo bonito Entonces Ahí viene una troca A ver si no me la hacen De pedo Déjenme hago para acá Entonces Pues no nos despedimos Racita Mire que bonito Qué chulada Mire Esto es Santa Elena California Mire Mire que bonito Y aquí puras vinaterías Mire pura vinatería Mire y ahí está la Lincoln Mire Para los que piensan Que ya no Ya no existía La Lincoln Navigator Todavía Y esta troca La agarré aquí En Santa Elena Para la gente Que no la cree Hasta Hasta la agarramos Aquí en Santa Elena Que la agarró El chas Mi carnal Y luego ya me Yo le hice el paro Para el papeleo Y ya Ya luego me dejó Enganchar con la Con la Con la troca Y ya tuve que yo Apagarla Déjenme cruzar acá Para el otro lado O creo que Continuamos Racita Mire nomás Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Oh Quiero que Continuamos Racita Mire nomás Para que miren Donde nos encontramos Aquí estamos Aquí en Santa Helena California Mire Para que miren Nomás a ver Si es cierto O no Es cierto Racita Mire nomás Y ahorita Son las 5.35 5.35 De la Tarde Mire nomás Mire por aquí Está aquí Aquí está Como el parquecito Aquí como el jardincito Aquí de 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 la comunidad Aquí de Santa Elena California Vamos a cácer Vamos a Arrimanos Entonces Irá acá Al banco Banco Of the West B.M.P. Paribas Entonces Un saludote Para toda la gente De Michoacán De Jalisco De Zacatecas Aquí Que viven Aquí Por aquí En Santa Elena California Que han hecho Esta ciudad Rica Porque está muy bonita Aquí es un pueblito Chiquito Muy bonito De 5.814 habitantes Es lo que le digo Desde que llegué yo En el 95 Tiene la misma Population Que le dicen Que es la población Pero ahí está Ahí está el jardincito Ahí está el kiosco Mire Ahí está el jardincito Ahí me acuerdo De una vez Que hubo un evento Del 16 Del 15 Del 15 de septiembre De Viar el grito Y ahí me eché Unos palomazos Me eché como dos rolas Ahí me apunté Ahí en En el grupo Ahí de los artistas Ahí que se iban a presentar Y me eché también Yo Aunque no la crea Dos palomazos Ahí me eché Dos palomazos Ahí iba a cantar Mire nomás Qué bonito Mire qué bonito Es lo bonito Estaremos en Santa Elena O no estaremos Este edificio También es viejo Es muy importante Es muy importante Sacarlo porque Es aquí El correo Aquí de Las oficinas Del correo De aquí De Santa Elena California Mire Este Es muy 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 importante Mire Sacarlo Mire United States Post Office En Elena California Ahí hay una pintura Hay unas pinturas Bien bonitas A ver A ver si no hay pedo A ver si no hay pedo Sacarlas A ver si no me las hacen De pedo Pues ya está cerrado No está cerrado Mire Para que mire Mire si se fija Ahí la pizca del uva Mire Ahí las cajas Mire Nomás que Si se Si se fijan Ahí Lo malo Es que Quien está pizcando Ahí la La uva Ahí es donde la están Regando Pero los mexicanos Son los que hacen Ese trabajo Mire Los mexicanos Entonces hay que darle Un aplauso Hay que darle Un aplauso A los mexicanos Que son los que hacen Ese trabajo No los que están En ese Ese cuadro Ahí Ahí la La regaron Y la siguen regando Porque No debería estar Ese Esos hombres En ese En ese foto No esa Rótulo No esa pintura Ahí deben de estar Los mexicanos Que son los que Hacen ese trabajo Y ponen a otros Que no son Ahora vamos a darle Vuelta por acá Mire Entonces aquí estamos Adentro de la soficina Nomás que Ando como Bajita la mano Para Que no me vayan A correr Mire Acá si está la raza Esta si Esta si es Esta si Tiene Evolidez Mire Esta si Esta si Es lo de veras Lo real Mire Mire Nomás Esto si Esto si Es cierto Esta foto Este cuadro Y yo soy testigo Porque hasta A mi me tocó Piscar Y ay cabrón Unas Jodas Mire Mis respetos Mis respetos Para toda La gente Que andaba En joda Mire A la raza Mire Y los paisanos La gente De Michoacán De Jalisco Zacatecas De Oaxaca Mis respetos Para la gente De Michoacán Bien trabajadores Bien matados Porque Y este Este es el que No es cierto Esto es una Total mentira Aquí están Engañando Al mundo Con este Cuadro De esta foto Están Engañando Al mundo Oh Quiero que Recita Cuando nos Retiramos De aquí Ya nos Retiramos De aquí Ya sacamos Los cuadros Que queríamos Sacar Ya no hubo Pedo Que hasta La madre Y me Me acordé Porque yo también Venía al correo Me acuerdo Cuando vivíamos En Santa Elena Nosotros vivimos En Santa Elena California Aquí 11 años Aquí yo estaba Llevia de chiquillo Pero cuando llegué No me estaba Bien wey Bien paisa Ya ve cuando llega uno Y ya me entré A la escuela A la high school Al 10 años Al décimo A la high school Al 10 Porque ya ve Que es el 9 El 10 11 y 12 Entré al 10 Y no No pues estaba Uno bien paisota Y luego ya ahí No crea Cuando estaban Entrando una high school Y como uno No habla inglés Entonces Se aparta La raza De uno Inclusive Hasta la misma Raza De uno La misma raza Hasta lo miran Uno como Abajo Ahí están los paisas Ya llegaron los Ya llegaron los Otros Cinco Pero así es Así es Pero no No falta También por ahí Conforme Conforme Ya ve que Va llegando uno Y ya pues Hace uno Un amiguito Un amigo Dos amigos Ahí da Y ya le echan la mano Allí Que lo guíen Porque pues uno Si de repente Está bien guay Bien tapado Bien ignorante Bien pendejo No entiende Imagínense Totalmente Gente diferente Güeros Y lo que no entiende El idioma Y que no sabe Ni que Ni que whatsapp Fíjense nomás Ahí estábamos En Santelena En esa esquina Me acuerdo Que había como Un tallercito Allí Hacían como Como una No sé A lo mejor Le cambiaban Los carros Allí O algo Yo me acuerdo Que había como Un tallercito Y tenía como Una cocherita Pero estaba feo Allí esa esquina Y ire Que construcción Tan bonita Hicieron Bien bonita Ire Chulada Y luego por acá Tenemos acá La Chevron Por acá Tenemos la Chevron Acá por acá A ver Vamos a cruzar Para acá Vamos a cruzar Para acá Ándale Entonces Pero sí Aquí voy a cruzar Y un saludote A toda la gente Que nos está viendo De parte De su cumpa El Toto Segura El number one El de los videos Más perrones Y ya le digo Y ve que bonito Ahora la tienda Esta que hicieron Mire Puro novedades Hay Sportago Sportago Deportes Paybar Algo así Se llama La tienda Sportago Ahí está Vamos a cruzar La calle Por aquí Vamos a ver Aquí Para que miren Más o menos Aquí Que ropa Venden Aquí lo mismo Estamos en Santa Elena Aquí en el centro Y está bien caro Aquí olvídese Para comprar uno Pues no Uno no No qualification Ya por acá Que tenemos Todos los cuchillos Mire Por acá Cuchillos Para la cocina Cuchillos De una clase De otra Mire No por acá Mapas Mapas Cuadros Fotos Mire Por ahí Cuadros Fotos Mire Una tienda También tienen ahí Así como Cuadros Para poner en su Sala Por ahí De exhibición Que se mire bonito Que luzca bonito Y ahí vamos Ahí vamos Racita Acá Por acá Una Terretería Esta si tiene Lleva muchos años Mire Y no la han quitado Mire Benjamín Moore Power Beyond Belief Go Kiss me Here Ya Haber hecho De aquí Ahí está Aire Steve Since 18 Steve Since 1878 How Where Ferretería Aire Si Ahí Artículos Ferretería Ferretería Y luego Por acá Trastes Mire También Como para la cocina Mire También Mire Bueno Pero seguimos Grabando Aquí El pueblito Mire Para que siga Viendo el pueblito También Si no le cuente Si le digo Que yo aquí Aquí Cuando nos vinimos Que arrancamos la residencia En el 95 Aquí Aquí Era donde radicaba Mi abuelito El papá Mi papá Que fue Bracero Y aquí Es donde Radicaba Y por parte De él Así Pues Ahí Arreglamos Los papeles Por el parte De mi papá Del papá Y mi mamá Mire Acá Por acá Está el cine Que si Este cine También Ya tiene Muchos años Mire Now Showing Avatar The Way Of Water 2D O 3D Vámonos Cá Cine Mire Ahí está El cine Aquí De De aquí De Santelena Mire Now Showing Mire I wanna dance With somebody Ahí está Now Showing Ahorita La película Está en exhibición Esa I wanna dance With somebody Now Showing Que ahorita La están promocionando Enseñando Puede ser Ya le digo Acá Por acá Que Ay Mire Cómo va a ser Su sala Capa Mire Cómo Guardar sus vinos En su casa No sé O qué es esto Yvonne Rich Real Estate Oh Venta de casas Y compra de casas Mire Para que compre su casa Acá por el Valle Napa California Real Estate Mire Yvonne Rich Real Estate Mire Acá por acá Una construcción También muy antigua Mire Esa construcción Imagínense Cuánto tendrá Algo parecida Ahí en el centro Del Paso Texas Mire Se parece Sí También Ahí en el Paso Texas Hay unas así Construcciones así También así Parecidonas A esta Oiga ahí está El signo De los mazones Mire Ni me había fijado Mire Si se fija Ese signo Ese signo Que está ahí Tal compás Y tal La escuadra Y es el signo De los mazones Es una Zeta satánica Mire Yo no me voy a fijar Hasta ahí Me estoy fijando Pero bueno Ese es otro Rayo Ahorita estamos Grabando aquí La construcción Antigua Mire Vamos grabándola Una construcción Antigua Muy bonita Mire Muy elegante De De hace Muchos años Mire Mire Qué bonito Es lo bonito Eh Oh creo Que seguimos Racita Eh Espero que estén Disfrutando Este Este video Con mucho cariño De partes compa El Toto Segura El number one El de los videos Más perrones Eh Dios los bendiga Racita Esto es Santa Elena California Cuando empezaron a llegar También mucha gente De Los Aro Aquí empezaron a llegar Primero a este Poblito chiquito Aquí a Los Aro Aquí O sea la gente De Los Aro Pues ha ido primero A este pueblito Y luego ya se fueron Moviendo para Napa A Napa Porque aquí Todo el tiempo Está muy cara Muy caro Inclusive aquí Santa Elena Por ahí Todo el tiempo Se escuchan rumores Que hay mucho Que es lo más caro De Napa Porque aquí Están todos los Los Tasting Rooms Así de De muchas vinaterías Que hacen las pruebas De vino Ya ve que le dan A probar el vino Para que compre vino Entonces aquí Hay muchas oficinas Así de eso Que prueban Los Los vinos Entonces Pues está bien caro Haga de cuenta Que 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 hay mucho turista Pues viene mucho turista Del otro lado Y le dan todo Pues Para eso está caro Eh Mire aquí también Que Venden como Esto Esto si no Está nuevo También Mire Si algo de vino También Mire Si Si También Para probar vino Es de una clase De vino Ah si Ahí está Mire Aquí Ahí está Mire Hablando de lo que estamos Hablando Mire Winery Erosion Taphouse Eh Mire Brewery Mire Aquí hay igual otra Para probar vinos Eh Mire Ahí están los güeros Ahí probando los vinos Eh Le digo que hay muchos Tasting rooms Así le dicen Tasting rooms Pero son como Como Si Si Como un edificio así Para probar vino ¿Verdad? Es ¿Dale? Cuenta así como Como Y todo Pero en vez de tequila En vez de mezcal En vez de cerveza Acá van a tener Puro vino Puro vino De unos vinos De otros vinos Y de otros vinos Iré la ropa Iré nomás Eh Pura ropa elegante Para los ricos Eh Ah Se olvide aquí Cuánto valdrá Uno no Por eso le digo Para uno no Está muy caro aquí Para uno de estos No Ni en sus sueños Ni en sus sueños Acá lámparas Lámparas De unas Lámparas De otras Mire Que bonito Para que ponga En su casa Algo Algo nuevo Innovador Bien bonito Lámparas De una Acá por acá La alfombra Acá por acá Están las alfombras También Para que agarre Alfombras De unas Y de otras Acá por acá También Pijamas Su cama Pijamas Pijamas Para dormir En la noche Ropa íntima Para mujer Ahí se mira Como que es puro Para mujer Eh Mire Brasiles Y de ropa interior Y llamas La camita Acá que por acá Que tenemos Acá una Pues ando en partes De auto Browns auto parts Browns auto parts Ahí está Ahí está Esta si tiene también Muchos años Ya eh Esta si me acuerdo Que está desde que yo estaba Browns auto parts Eh Ahí seguimos Ahí seguimos Recita Y nomás eh Y es temprano O sea Parece que ya es tarde Pero no Son las 5 53 5 53 de la tarde Nomás que ya ve que Pues se escurece aquí De De volada De volada se escurece Pero seguimos Caminando aquí Por las Por las calles Aquí de Santa Elena California Y un saludo Para toda la gente Que Que vivía aquí En Santa Elena California La gente de Michoacán De Jalisco De San De donde Oaxaca De De Zacatecas Que mucha gente Yo pienso que también Igual vivía aquí Y ya se movieron Ya no viven aquí Pero se acuerdan Se acuerdan De cuando Mire Esto también De bicicleta Esto también Ya tiene rato Mire Pero esto así No Cuando estaba recién Yo no estaba Ya la pusieron después Puras bicicletas Mire Y va Y va Y rentas Mire Hasta rentan bicicletas Y luego por acá Mire Aquí como Están tiendas También con su terracita Mire Aquí acomodaron Bonito Mire Aquí me gustó Esto Mire Que están los locales Así como Como metidos Un poquito Así como Para adentro Mire Y lo tienen como Como terracita Como una Algo así Como una terracita Mire Amalaya Hay varios restaurantes Mire Voy a ver Que me caigo Sí Muchos Muchos Tasting rooms Mire Ahí por allá Ahorita vamos a sacar Del Villacorona Mire Del Villacorona Restaurant Una cafetería Mire Y luego por aquí Está otro Tasting room También Mire Coffee De la Bali Y luego Santa Elena Bistro Oh pues ahí dice Mire Santa Elena Plaza Entonces Un poquito De De todo Mire Qué bonito Y ahora Que está bonito Porque Ya estos días Ha estado Medio fuerte O sea Medio feo El clima Mucha agua Lluvia Y lo con aire Mire Ahí está El Villacorona Ahí está El mentao Villacorona Mire Cocina mexicana Aquí En Santa Elena California Este hace Muy buena comida Aquí el Villacorona Sí Hacen muy buena Muy buena comida Ya agarró Muchos clientes Aquí De México Y muchos clientes Acá De los De los güeros También Que les gusta La comida mexicana Oh no Good night Y ya les digo Entonces Ahí seguimos Ahí seguimos Nuestro camino Mire Para que mire Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Para que Para que vea Si es Santa Elena California O no Eh Ya le vamos a dar Aquí hasta El ¿Qué es aquí? El 76 Seis 76 Y acá Está por acá La sunshine Y de por acá Está aquí Está el 76 Y llegamos al 76 Mire Seven y six Ahí está Mire A cuánto está La gasolina Aquí en Santa Elena California Mire 4.79 La más vara Para que miren Acá Cómo está La gasolina Mire Los del Norte Mire Regular 4.79 Y la gasolina Y la Plus 4.99 Y la premium Gasoline 5.19 Acá En el 76 Mire Vamos a darle Vuelta A poquito Para acá Mire Acá Me Me cuenta Mi papá Acá Don Roberto Segura Dice Que le ofrecían La casa A esta casa A mi abuelito Enrique Segura Enrique Segura De Aro Mire Aquí Esta casa De Aquire Cuando era Una casa Se la ofrecían Carrote Agarre La Que Que sabe Que Y no Le entró Y la pudo Haber agarrado Y nomás Que la pensaba Y no 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 Se quiso Echar El El Compromiso En aquellos Tempos Pero si La había agarrado Si Como digo Se había hecho Dueño De esta casa Don Enrique Segura Don Enrique Segura De Aro El hijo De Don Manuel Segura Y de Juanita De Aro Mire Don Enrique Segura O sea El papá De mi papá Dicen que Cuando llegó Cuando él llegó De bracero Haga de cuenta Que le ofrecían Esta casa Aire Y ahorita Dice Y que Beck Bextofer House Bextofer House Sabe Que será Eso Pero bueno Se la ofrecían Y no Nomás No Y que Le sacateó Y todo Y si La haya agarrado Si la haya hecho Nomás Que si Se le hacía Le daba miedo Decía No Está Cabrón Échame El compromiso Y no No puedo Pagarla Y que Fui que vino Y no se animó Mi abuelito Enrique Le sacateó Dijo No Está Cabrón No No Me animo Pero si La había agarrado Ahí Tenía Tenía Esa Cazota Y Don Enrique Segura Y ahorita Ya valiera Unos Tres Millones Cuatro Millones Dólares Unos Tres Unos Tres No 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 La salsa Pero No Aquí dicen Que Santelena Es lo más caro De Napa California Y le digo Por eso De los mentados Tasting rooms Que tienen muchos Aquí Está la mayoría De los De las oficinas Que prueban vino En pocas palabras Para que me entiendan Así como Hay más Como Cantinas Para probar vino Para que me entiendan En pocas palabras Porque si no No van a entender Que es eso De que La aprobación De Como oficina Para probar vino Toto Que es eso Y en si No no Son cantinas De vino En pocas palabras Para que me entiendan Racita Ya le digo Por ahí está El Wells Fargo Le mandamos Salud a Itita Segura Que ahí Trabajo En el Wells Fargo Y ahí Por allá Ahí está La Sunshine Sunshine Foods Ahí un saludo A toda la raza Que trabajó Se nace Que trabajó Luis Hurtado Ahí De Pachita Luis Hurtado Trabajó Lupe Mi primo Lupe Lupe Saldívar De La Cruz A Lupe Un saludo También Ahí Ahí está La Sunshine Y ¿Quién más? No Pues ya no No me acuerdo Yo ¿Quién más? Ahí está Vamos a cruzar La cabecita Vamos a cruzar La cabecita Racita Ahí vamos Ahí vamos Para que vean Cómo Cómo está Santa Elena ¿Eh? Mire Por así Aquí Vamos a Dale poquito Para allá Vamos Vamos a Completar La 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 Y Viera Que se Mira Un poco No mucha Gente No No tan Medio Como Solón Pero es Por lo Mismo Que tanto Ya Encamorrados De Todos Estos Tormentones Que Que nos Han Caído Porque Son Tormentones No No Vientos Huracanados Y Agua De Amadre Litros Galones Metros Entonces Mire Ahí Seguimos Ahí Seguimos Aquí En Santelena California Me Da Un gusto Enorme A mi Poder Les Traer Estas Estas Imágenes De Santelena California Mire Que Bonito Mire Que Bonito Que Bonito Es Lo Bonito Acá También Este O Este Gasolito A mi Ya Tiene Muchos Años Yo Desde Que Me Acuerdo También Ahí Está Mire Y Adentro Tenían Como Tiendita También Ahí Y Ahora Que Es Station Senera California Coffee Food Drinks Coffee Drinks No Pues Igual Y Nomás Como Que Ya La Tiendita La Modernizaron Pero Ahí Seguimos Ahí Seguimos Rasita Y Hoy Es Un Jueves 12 De Enero Del Año 2023 Del Año 2023 Y Ahí Está La gasolina Miren Esta Que gasolina Es Napa Valley Petroleum Ah Cabrón Napa Valley Petroleum 479 La más chafa La mediana 489 Y la más cara La más buena 499 Que vean Que vean Que vean Como está La gasolina Acá Rasita Que no Le digan Ir Ahí Está Santelena Main Street Ir Aquí Estamos En la Main Street La principal La calle Y Aquí Vamos a Topar Con La Spring Esta Esta Que También Otra Tienda Aquí En la Esquina También Ir Ahí Como Artículos Para El Hogar Novedades Innovaciones Para que Ponga De adorno Ahí En su En su Casa Y Luego Por acá También Tenemos Aquí Anas Cantina Esta Cantina Tiene De Madre Yo Desde Que Me Acuerdo Desde Que Llegué En el 95 Ahí Está La Anas Cantina Y Todavía Hasta La Fecha Mire Sigue La Anas Cantina We Are Open We Are Open Every Day Todavía Mire 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 Ahí Está Anas Cantina Esta Tiene Hubo Año Años Años Miró A mi Tío Miguel Segura Ahí Que Viene Y Se Echa Sus Chelitas Sus Pistitos Así En salud Para Miguel Segura También A mi Tío Miguel Segura 12 05 Más Que Aquí Sabe La Mejor Si Entra Uno Se Enoja No Se Pero Pero Ahí Ahí Se Pone Suave Ya Los Fines Semana Ya Ve Como Los No Se Los Viernes Sábados Domingos Se Ha de Poner Bueno El Asunto ¿No? Un Ratito Ahí A Pistear Con La Con La Raza Con Los Homies Con Las Amigas Con Las Buenas Amistades Ah Mire Aquí Estamos Aquí En el Centro Aquí De Santa Elena Estaba Bien Tranquilo Bien Suave Eh Nomás Que Acá Si Pues Le Digo Que Muy Caro Para Uno Pues No Uno No No La Arma Así Acabrón Mira Es Una Caja Como Muy Como Antigua De Aire Es Aire Como Para Guardar El Oro Las Las Joyas Ah Ok Se Mira Muy Como Muy Bonita Muy Elegante La Caja Pero Se Mira Como Antigua Pues Me Refiero Entonces Ahí Seguimos Mira Acá La Ropa También Aquí Si Ropa Puro Para Hombre Para Acá Los Hombres Que Anden Bien Elegantes Puro Para Hombres Su Smoking Mire Entonces Esos Botones Que Van En La Camisa O Ahí En El Saco Chamarras Mire Chamarras Así Como Para Los Hombres Abrigos Ropa Interior Mire Para Los Hombres Aquí Aquí También Me Acuerdo Aquí Yo creo Que Todavía Mire Cómo Se Lama Este Me Acuerdo Que Una vez Traigo A Este Moy El De Nogales Un Salud Para Compa Moy De Nogales Me Acuerdo Que Una vez Que Quería Que Le Todavía Me Acuerdo Así Que Un Saludos Ahí Para Un OVNI No No Un Fantasma Se Está Moviendo Mire Ahí Ese Palo Que Está Ahí Esa Salchicha Mire Si Se Fija Que Se Está Moviendo Mire Vamos Apagar La Luz Mire Fíjese Ese Que Está Allí Solo Mire Ni Uno Se Está Moviendo Más Que Ese Rojo Mire Vamos A Ver Si Le Puedo Ahí Ahí Lo Platican Si Hay Fantasmas O Es El Aire Condicionado Que Rojo Con El Pollo Porque No Más Se Mueve Ese Mire Uy Uy El Cucuy Ay Güey Vamos Con Los Fantasmas Ahí Lo Platican A ver Si Hay Fantasmas Aquí En Esta Tienda No Ahí Está Ahí Está Pues Ya Continuamos Ahí Dejamos El Fantasma En Paz Pero Si Le mando Un saludo A Moye Nogales No Más Que No Acuerdo De Su Apeido Moye Pero Un Saludote Me Acuerdo De Aquella Vez Que Me Trajo Aquí Comprarme Una Pues Como Torta Sandwich No Se Que Con Mi Soda Si Me Acuerdo Que Le Calé Como Una Un Amplificador Un Estéreo No Me Acuerdo Y Ya Usted Me Vino Y Me Trajo Para Comprarme Una Comidona Una Buena Comida Acá Por Acá Está Una Lanchona Miren También Partículos Para La Cocina Vino No Pues Muchas Muchas Cosas Pero Hay Para Que Miren Ir Acá Una Una Mesa Así Pues Así Como Partículos Para La Cocina Muchas Como Novedades Oh Quiero Que Recita Continuando Continuamos Continuamos Racita Espero Que Le Esté Gustando Estas Imágenes Para Que Se Acuerde De Su Pueblito Acá De Santelena Califón Aquí Es Una Ciudad Muy Cara Aquí Le digo Que Santelena Yo creo Es lo Más Caro Aquí De Napa Califón Entonces Le digo Que Si Es Una Población Chiquita Dice Ahí Que El Letrero Que 5 814 Habitantes La Población Pero Yo lo Dudo Desde Que Yo Llegué Desde Que Llegué En el 95 A poco No Ha Crecido Si Ya Han Hecho Casas De Madre Apartamentos Y Todo Lo ¿Qué Es Lo Lo Digo Para Que Le De La Contra A Esta Gente Entonces Ahí Nos Vamos Con Lo Que Ellos Dicen Si Esta Esta Construcción Se Mira Que Es Muy Antigua Y Direta Ropa También Aquí Para Mujeres Ahí Está Ya Las Otras No La Saqué Porque Porque Está Oscuro Está Apagado Pero Ahí Esta Ropa Con Mujer Por Acá Pinturas En La Construcción Es Antigua Que Le Digo Acá Pinturas Acá De De Diego Rivera Mire No De Diego Rivera No Sé De Quien Sea Nada Pero Son Pinturas Antiguas O Pinturas Recién Nuevas Are Cali Now Open Pero De Ser De De Grandes Pintores O Así Que Pintan Buenas Pinturas Entonces Sí Pinturas Pintas Pintas De y de acá un caballo de madera un caballo de ahí de madera acá joyas y a sayur julio 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 y ahí vamos aquí está cerrado entonces ya por acá y de acá está otro tasting room de esos hay muchos y de acá está acá tiene sus mitos afuera y luego por acá ahí está St. Wine Bar St. Wine Bar para que venga a probar acá los vinos los mejores vinos de Napa, California ya, eh y de acá más Gracias. Ya casi, ya. Ahí está, Eri. Aquí, eso iba a decir, Eri. Yo me acuerdo que era una farmacia. Ahí está, Eri. Y ya no es farmacia. Ya es una tienda así como de ropa, de novedades. Que venden cosas así, ropa así como para los ricachones. Y ahí está la iglesia aquí de Santa Elena, aquí de Santa Elena, California, Eri. Ahorita son las 6.17 de la tarde. 6.17 de la tarde. Y aquí estamos en Santa Elena, California. Y estamos aquí en la iglesia de Santa Elena, Catholic Church. Ahí para que miren, pensé, vine aquí para la iglesia, porque pensé que iba a estar aquí, abierto. Dije, para que miren la iglesia por dentro. Pero nos tocó que está cerrada. Cuá, 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 cuá. Pero no le hace. Tenemos unas guajolamanga. Vamos a ver, vamos a ver qué dicen esas letras ahí. Vamos a ver qué dicen esas. Aquí están por unas letras ahí. ¿Qué dice? Santa L. El mar. 1878 a 1889. 1878 a 1879. 1878 a 1889. Ahí está. Y aquí le damos para atrás. Nomás que tocó que está, que está cerrado. Mire, entonces aquí vamos a darle vuelta. Aquí vamos a ver estas letras que dicen aquí. Por aquí. Un saludo ahí también a Sonia de Aro. Dice que se acuerda cuando estaba aquí. Chiquilla que vivió aquí también en Santa Elena. ¿Se acuerda? De Santa Elena y de Santa Elena Catholic Church. Iglesia Católica de Santa Elena. Mass is. Mass is celebrated. Sábados, sardes, 5 p.m. Sunday, 8 p.m. Sábados a las 5 p.m. Y sábados 8, 9 y media. Y a las 11. En español. Miércoles a las 8 p.m. Teléfono 707-963-1228. Ahí está. Para si quiere agarrar el teléfono. Ahí está. Vamos a sacarle una foto. Ahí está. Y vamos a... No nos tocó poder grabar la iglesia por dentro. Porque está cerrada. Pero acá tenemos a Santa Elena. Así que... Así que... Como que no nos tocaba. Todo el tiempo el compa Toto tiene un as bajo la manga. Ahí está. Y no más. Ahí está Santa Elena. Porque la iglesia... ¿A quién venieron? A Santa Elena. Ahí está. Ahí la están viendo. Ahorita vamos a ver qué dice... Aquí está una fuente. Y vamos a ver qué dice la... El letrero. ¿Eh? ¿A qué se refiere esta estatua? Selena statue. And fountain donated by the... By David... Y Kim... Faini... Family. Senelena statue. And fountain donated by the... David... And Kim... Faini... O Faini... Family. Ahí está. Ahí está. Entonces... Querían saber quién era el santo de aquí de esta iglesia. Esta es el santo. De santa... Santa Elena. Miren nomás. Qué bonitas imágenes. De aquí de la... De aquí de la iglesia de... Santa... Elena California. Y aquí la relevo bien bonito. Yo también tengo bien muchos recuerdos de aquí de... De cuando vivía aquí. Y no, pues ya era lo bien bonito. Ahí hicieron como... Como la casa ahí del padre. Yo no sé cómo se le llama eso. O como una... No sé si un salón ahí. Para hacer sus... Pues sí, la organización de la iglesia. El comité de la iglesia. Ya ve que hacen sus eventos que tienen. Cada... Cada... Pues cada año, ¿verdad? No, cada año. Pues el discurso del año tienen eventos. Cada rato. Entonces ahí... Ahí... Están preparando... ¿Verdad? Todo lo que se... Se necesita. ¿Eh? Miren qué bonito. Entonces... Miren. Bien bonito. Bien tranquilo todo. Ahí está la iglesia. De Santa Elena. Bien bonita. Que le arreglaron. Todo eso. Nomás que no sé cómo se le... Que le llame todo eso. Miren. Bien bonito que está. Miren. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Walking? ¿Running? Yo estaba jugando. Ah, alright. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Miren qué bonito, eh. La Santa Elena Catholic Church. Entonces, pues... Yo no me despido, racita. Espero que les haya... Que les haya gustado el video. Le hacen like. Lo comparten. Suscribanse a mi canal para que... Les llegue la notificación de un nuevo video. Ya sea... A grabado o en vivo, eh. Y... Y... Tiren paro. Recomiéndeme con la raza. Díganle acá a un compa. De los aro jerezacatecas. El number one. El de los videos más perrones. Graba los videos más perrones acá de... De jerezacatecas. De sus alrededores. Pero es nacional e internacional, racita. Eh. Entonces, ah. Olídese. Y aquí todo esto. Todo esto es de la iglesia también católica. Mire. Todo esto corresponde a la iglesia... Católica. Eh. Aquí tiene como que sus comedor. Tienen su salón ahí para fiestas, para eventos. De la misma... Misma iglesia. Inclusive... Aquí... Yo no sé cómo. Severiano de Loera. Ah. Severiano de Loera. No sé. Mi tía Rosabra. Yo no sé. Pues ahí. Pero Severiano. Era muy amigo aquí. Conocía a los encargados aquí de la iglesia. Del padre. No sé. Y le prestaban el salón para hacer eventos. Ahí le... O se lo reventaban. Se lo prestaban. Pero... Y me acuerdo que varios... Se hicieron varios eventos para el Club Luzaro. Eh. Para recaudar fondos para el Club Luzaro. Eh. Para... 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 Para ayudas de... De los arojeros de Zacatecas. ¿Verdad? Hicieron ahí varias cositas. En aquellos tiempos. Cuando yo estaba chiquillo. Que recién llegué. Eh. Y aquí está el letrero. Y aquí voy a parar el video aquí con... En el letrero aquí. Que dice Santelena Catholic Church. Eh. Entonces. Cuando nos despedimos de recita. Espero que les haya gustado el video. Y ya les encargo. Me tiran paro. Recomiéndeme con la raza. Díganles. Que el Toto Segura. El number one. El de los videos. Más perrones. En que ustedes. No la crean. Eh. Porque yo sí. La creo. Adiós. Si. No.